¿Qué es la fecha de pago? La primera cuota de la guinaldo y el jueves 27 se va a depositar el sueldo de junio. Con eso concluimos el primer semestre, que recordemos que tenía un acuerdo salarial cerrado, donde para marzo era el 5%, el 4% para abril y ahora en junio van a percibir el 6%, donde se cierra la primera etapa del acuerdo. Para continuar con posterioridad con la cláusula de revisión periódica, que va a ser para los meses de agosto, octubre y diciembre, en base a la inflación pasada, o sea, el costo de vida que mide el INDEC. Seguramente, seguramente que sí. También hay que destacar, ¿cierto? El trabajo del área de ingeniería económica financiera del municipio, en el cual que ya proyecta un cronograma de pago para completar el semestre, es muy importante. Es muy importante porque al trabajador le da la tranquilidad, ¿cierto? De poder percibir los haberes y el día y las fechas, ¿cierto? Para poder contar con ese haber. También destacar, ¿cierto? La tarea, la tarea de todos los compañeros que trabajan en el área de economía, que son los que llevan todo adelante, ¿cierto? En cuanto a la liquidación de sueldo, sabemos todo lo que mueve y se trabaja en pos de dar un beneficio y claridad y transparencia a los trabajadores. Exactamente, hoy con la disposición final de lo que va a ser el cronograma de pago, esta certeza que se da a partir de un orden institucional, económico-financiera, este cronograma obviamente facilita a cada uno de los empleados municipales saber cuándo dispone de su sueldo. Y esto es una continuidad de trabajo que venimos realizando con el sindicato municipal en términos de pase a planta, recategorización, así que es un trabajo en conjunto que venimos llevando adelante, vuelvo a repetir, la fecha de cobro, 28 de mayo, el depósito, después aguinaldo el 13 de junio y el 27 de junio el sueldo. Así que continuamos trabajando, esto es el orden que llevamos adelante desde la gestión comunitaria.